Hola amigos y amigas, este es Avance, este que tengo aquí es el Samsung Galaxy S24, un dispositivo que conozco ya a la perfección porque lo compré hace meses, te traje un par de contenido sobre él, sobre su rendimiento y sobre su batería, lo estuve probando un tiempo y ahora más recientemente lo he estado probando otra vez para traerte este vídeo. Es un dispositivo que he estado usando en las últimas semanas, en un viaje también que he hecho y te tengo que decir que es súper cómodo, la 6,2 pulgadas que tiene de pantalla hace que sea un dispositivo súper cómodo de llevar en el bolsillo, en cualquier lugar, luego a la hora de manejarlo con una mano es súper útil al final tener esto y más viniendo y siendo la tendencia dispositivos más grandes pero sobre todo también lo más importante es que su precio a día de hoy es en torno a unos 600 euros, 500 y pico que deja mucho de distancia respecto a cuando lo compré por casi 900 euros, sus cámaras son muy top pero tiene un par de puntos en contra, un par de sombras que tienes que conocer relacionados con el calentamiento y también con la batería, ¿vale? Te lo cuento todo en este vídeo, comenzamos. Mirad, en este caso creo que es muy interesante empezar hablando del precio, en algunas tiendas se puede encontrar por en torno a 600, 650 euros pero en otras ya por 500 y pico de euros y son distribuidores también oficiales con garantía, con todo, la versión de 128 GB eso también hay que decirlo, que es esta que tengo yo aquí, pero este precio ha caído estrepitosamente respecto a cuando yo lo compré prácticamente nada más salir por 900 euros, como te dije, te hice, te he dicho en la intro dos contenidos pero un tercero porque lo comparaba con el S23 y a pesar de tener ciertas ventajas como por ejemplo un nuevo sensor de cámaras y cosas que también son mejores, te decía que el S23 al final estaba muy barato y que merecía también más la pena en relación prestaciones-precio, ¿no? En el caso actual de mediados de 2024, ya un poquito más pasados, mediados, estoy en agosto de 2024 este dispositivo por el precio al que se puede encontrar actualmente es el mejor compacto en relación calidad-precio que hay en el mercado sin ningún tipo de duda. Te voy a contar y sobre todo mostrar en la parte de fotos y vídeos que he tomado un montón lo que más me ha gustado, ¿vale? Pero quiero empezar contándote algo que seguramente no se ve tanto, ¿no? La parte de sombras que tiene este dispositivo. Y tengo que decirte como premisa o como contexto mejor dicho, que al final yo me lo he llevado de viaje, pero como te decía, estoy en agosto, hace mucha calor, medias de 35, de 39 grados En esta situación, este dispositivo, si bien es verdad que es muy cómodo para viajar, que se lleva con una mano que se puede interactuar con él con una mano, que te cabe en cualquier lado, si llevo una riñonera un poquito más pequeña pues va ahí sin ningún tipo de problema. Lo cierto es que se me ha calentado más de lo que esperaba sobre todo en ciertas situaciones en las que lo usaba como GPS que esto es algo que pasa en muchas ocasiones si lo llevas dentro del coche pero dándole el sol, tal cual, a los pocos minutos me atenuaba la pantalla y me decía que no podía subir al brillo máximo si quería seguir teniendo el dispositivo completamente funcional Este dispositivo estrena el procesador top de Exynos que es muy bueno respecto a rendimiento, alcanzamos casi el millón seiscientos y pico mil de puntos que es una brutalidad para ser un Exynos además es un procesador, ya os lo comenté en el análisis de rendimiento de este dispositivo que es bastante estable en pruebas de 3D Mark la verdad es que me daba una gráfica bastante buena por encima incluso no por encima en cuanto a rendimiento pero sí por encima en estabilidad del S24 Ultra que trae el Qualcomm Snapdragon 8 generación tercera y es un procesador que realmente me gusta bastante pero parece que en situaciones de verano extremo como las que he vivido tiene este problema que no es que sea excesivamente o que se caliente excesivamente, no es algo que me molestara tanto lo que sí me molestaba es que el brillo se regulaba automáticamente se bajaba aunque lo tuviera el brillo máximo y necesitara por condiciones de sol mucho brillo para evitar que se calentara mucho más el dispositivo durante 2-3 minutos hasta que se bajaba y de esa manera ya podía verlo completamente bien en condiciones de mucha luz, pero esto era un poco molesto en algunas situaciones sobre todo si vas a tomar fotos, vídeos y tal que no ves exactamente bien lo que estás enfocando si es un día completamente soleado pero insisto, las primeras semanas que lo tuve que fue eso en febrero, marzo más o menos que hacía más o menos pues 20, 10 y pico tal no había ningún tipo de problema esto es un problema que me he encontrado actualmente en verano con las temperaturas que estamos teniendo y en la calle dándole el sol que esto también es importante que digamos, si estás dentro de sitios y tal no vas a tener problemas son cosas concretas, pero bueno, es importante y antes de continuar que te tengo que contar otra cosa que no me ha gustado tanto y todo lo demás son buenas noticias, ¿no? pero me gustaría saber si tú tienes este S24 has tenido cualquier generación anterior de estos compactos de este dispositivo más pequeño de la serie Galaxy S de Samsung dejaras por aquí abajo los comentarios tu experiencia tus opiniones sobre ellos si coincides conmigo si no, lo que sea lo dejas ahí abajo para hacer todavía más útil para la comunidad este vídeo hay por cierto que ya que te estaba diciendo cosas aprovecho para decirte también que este dispositivo como te decía lo he comprado directamente si quieres colaborar con los ingresos del canal bueno, aparte de suscribirte tal cual te dejo abajo el link de afiliación de este dispositivo a ti no te va a salir más caro pero si te decides por él y lo compras a través de ahí bueno, pues me dan una pequeña parte que me sirve para reinvertir en más productos como este y poder comentarte mi análisis libre independiente sin ningún tipo de problema vale, y nada más comprarlo de hecho hice un análisis una review de la autonomía de este dispositivo y te comentaba que si bien es verdad que a nivel de procesador tal cual nos encontrábamos con algo más potente era un dispositivo que también había aumentado un poquito la batería 4000 mAh tiene pero en ese caso dependiendo para qué uso que es lo mismo que he sentido ahora te iba a durar para todo el día o no y yo comprendiendo el día como el momento en el que me despierto a las 7 y media dejo de cargar el dispositivo y no lo vuelvo a cargar hasta las 11 y pico teniendo en cuenta que lo uses con un uso sin demasiados de ponerte a jugar por ejemplo al Fortnite o sin meterle demasiada caña en cuanto a grabación de vídeos de que te pongas a grabar 40 minutos un vídeo en 4K en 8K teniendo en cuenta que no hagas esto te va a durar bien la batería pero si estás tirando mucho de GPS de maps de cámaras de vídeos de brillo máximo al final en situaciones en las que tenemos una luz cegadora como es en el día sin nubes y donde necesitas un brillo máximo que a mí me gusta además llevarlo al máximo para ir por la ciudad viendo directamente Google Maps por ejemplo en este tipo de situaciones de viaje realmente es un dispositivo que se bebe la batería bastante rápido son 4000 mAh y a pesar de que esté bien optimizado el sistema tal cual a las 6 y pico empiezas a decir oye aquí no me queda mucha batería y me ha pasado si compras este dispositivo tienes que tener en cuenta que para un uso intensivo vas a tener que ir con una powerbank pequeñita o sea con un poquito más de edad pero tienes que ir con una powerbank porque insisto si lo quieres para un día completo como el que te estaba diciendo y sobre todo de viaje GPS maps mucho tiempo encendido a la pantalla es que no te dura no te llega para tanto es el sabor agridulce al final de tener un dispositivo tan compacto tan pequeñito que sí que es cierto que por ejemplo este Pixel 9 vale que es un poquito más grande eso sí es verdad pero curiosamente la pantalla es más pequeña es de 0.1 pulgadas menos pero este tiene por ejemplo 4700 mAh aquí Samsung mete 4500 además con una carga de aquí va a decir rápida pero ni rápida con comillas ni nada con una carga de 25W que tarda una hora 20 una hora 30 en cargar que es bastante entonces sí justo como vamos a ver ahora en el tema de las cámaras del rendimiento tal este dispositivo es muy top pero en la parte de batería tiene este punto que debes tener muy en cuenta no quiero ser muy pesado con el tema del rendimiento más que nada porque ya tienes un vídeo dedicado a él de hace unos meses pero esta puntuación es una absoluta pasada en un procesador Exynos es un procesador además como te decía bastante estable en pruebas como 3D Mark no me voy a repetir que te lo he dicho aquí en este mismo vídeo y no siento que digamos en un uso normal se caliente lo del calentamiento era sobre todo más ambiental y cómo se le acaba traspasando por así decirlo y cómo le acaba también afectando al tema del brillo cuando estamos en la calle con mucho sol etc pero la parte de sistema Samsung nos promete 7 años de actualizaciones de sistema y también de parches de seguridad y tal es un dispositivo que va muy fluido que de hecho impresiona mucho cómo puedes manejarlo todo con una mano y es súper cómodo en este sentido yo creo que no hay opción mejor a día de hoy quitando quizás a lo mejor el Xiaomi 14 con alguna oferta concreta en cuanto a rendimiento y un dispositivo tan compacto como es este y tampoco quizás quitando el Xiaomi 14 pero creo que aquí no se acerca tanto tiene competencia en el tema de las cámaras sobre todo teniendo en cuenta también el precio que tiene actualmente este dispositivo toma unas fotos geniales toma unos vídeos geniales y la verdad es que es muy buena cámara y muy buen conjunto en general esta generación estrena como sensor principal el GN3 de Samsung que tiene 50 megapíxeles es un sensor bastante grande y además con el nuevo procesamiento de colores las sombras y el contraste que le ha puesto Samsung a mí me parece que hace un trabajo increíble tanto en condiciones de poca luz como luego cuando tiene digamos todas las de la ley para sacar buenas imágenes y buenos vídeos luego aparte del principal nos encontramos con el gran angular el mismo que la generación anterior luego un aumento óptico de por dos que creo que también trabaja bastante bien de hecho he hecho bastante vídeo para mis stories para subirlo a mi perfil privado de Instagram y por eso estáis viendo muchos vídeos en vertical pero también tengo que destacar el tema del sensor selfie que creo que también hace muy buen proceso por parte de la aplicación de cámara en este sentido el cuerpo de cámaras que tiene contando los cuatro sensores que incorpora ya os digo es que por en torno a los 600 euros incluso si os vais a 650 euros me parece un dispositivo brutal es que está muy por encima de la competencia teniendo en cuenta el precio sin ningún tipo de duda incluso con el Pixel 9 que los he estado comparando hace muy poquito recientemente este para mí tiene mejores cámaras quizás en la parte de gran angular y de noche puede llevar por tema de proceso llevarse el gato al agua este pero este es muy top vale y ojo que en este vídeo me había saltado un poco el guión a la torera que tenía y se me había pasado a hablarte de la pantalla la pantalla es un panel full HD plus OLED la verdad es que Samsung todos sabemos las buenas pantallas que es capaz de hacer con buen brillo máximo que por eso me daba especial rabia cuando se bajaba por el tema de la batería de 2500 nits de pico nada mal hace muy buen HDR además y la principal ventaja que tiene respecto a la generación anterior es que ahora incorpora una nueva pantalla que va a permitir ir desde el hercio hasta los 120 vale anteriormente creo que se quedaban los 48 como muy poco esto impacta directamente en la eficiencia energética que tiene porque no va a tener que estar si no es necesario actualizando constantemente lo que nos aparece en la pantalla también a nivel visual es mucho mejor de comodidad o de confortabilidad visual es una pantalla que para mi es también bastante top ojalá trajera la misma la misma capa que tiene el Samsung Galaxy S24 ultra antireflectante que me parece una pasada pero no aquí de momento no la han metido aunque me gusta mucho yo creo que como ya te he dicho durante todo el vídeo por 600 euros en torno a 600 euros porque depende de cuando veas este vídeo variará mucho este dispositivo es bastante top es que sin ningún tipo de duda si me dices quiero un dispositivo pequeño por 400 y poco de euros te digo mira ahorra un poquito más por favor y cómprate este porque por todas las razones de verdad es un grandísimo dispositivo Samsung por este precio es que me parece o sea he tenido que buscarlo como varias veces el tema del precio porque por 900 ya os digo podríamos entrar en más dudas pero por el precio que está actualmente es que creo que no tiene mucha competencia como te decía eso sí intenta no irte al de 128 gigas vale porque se te va a quedar corto rápidamente si vas a meter la aplicación y si vas a hacer vídeos tal a mi me ha pasado ya no tiene ampliación de tarjeta microSD que esta es una de las pegas que se le puede poner a este dispositivo junto a lo de la batería pero me ha gustado durante su uso sí sin duda ninguna es un dispositivo con el que me he sentido súper cómodo que es súper compacto me mola me mola mucho este concepto y que Samsung siga sacando estos dispositivos más pequeñitos sin dejar atrás capacidades top a mi como siempre lo que me gustaría ahora es que si tú tienes cualquier experiencia con él o con generaciones anteriores dejases por aquí abajo cual sea si concuerdas conmigo con lo que he dicho si no cualquier opinión cualquier pregunta que también tengas la dejas por aquí abajo en los comentarios siempre te agradeceré también un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas un abrazo nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!